No puedo vivir Cómo te extraño Quiero verte Siento tu perfume aquí en mi casa Cómo se extraña Quiero verte No puedo vivir Tú me haces falta Tú me haces falta mi amor Tú me haces falta Tú me haces falta Tú sabes mi reina Te quiero como ninguna contigo Llevo a ir a la luna Un viaje de placer Te llevaré por las estrellas Verte que verte Qué niña quiero verte Y pienso todo el día Cómo le hago pa' tenerte Y tú me haces falta Sin ti no puedo estar Sin ti los minutos me parecen años Cómo te extraño Quiero verte Yo Suscríbete a nuestro canal Haciendo click aquí Y disfruta de más contenidos Haciendo click aquí ¡Suscríbete a nuestro canal!